Manga ahí, mira, manga ahí Manga ahí Me la va a pelar, me la va a pelar, mira, mira, mira ahí Mira cómo tú lo tratas, el hermano de nosotros, ¿verdad? Mira cómo tú lo tratas Una pasó la compra del año pasado, mira Claro, con los cuartos de... No lo disfrutan, no lo disfrutan, no lo disfrutan Esos cuartos, a mí me tocaban a mitad también Vélteme de ahí, vélteme de ahí, llévate a ese hombre de ahí, llévate a ese hombre Ese hombre de ahí, el hermano de nosotros, ¿verdad? 20 días tenía yo con él Yo quiero saber qué también me he salido con eso Ese también el hermano suyo, varón Claro, los 20 días que yo tenía con él Oye, yo lo que tengo ganas de agarrar y que la pasó ahorita esa Pasó la león Tenía 20 días con él, ¿qué tú le llevaste? No le llevaste los medicamentos Era el hermano tuyo Claro que el hermano de nosotros No parece porque a ti como que te pesa eso, ¿eh? Me pesa no Nosotros no lo decimos, 15 y 15, 15 y 15 Yo 15 días, 15 días, mi hermano Yo estaba ocupado, yo estaba ocupado Claro, tú siempre te ocupado Todo el tiempo, porque yo trabajo, no se vago como tú Ah, entonces yo soy vago, ¿verdad? En la finca, metido Tú vas allá cuando necesitas un chivo O necesitas vender algo, ¿verdad? Pero ahí te lo traje Pero esa herencia es mía también Ajá Es mía también Y por eso tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras con la herencia, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido? Montero El mío también Ya, ese es el flow, ¿verdad? Es el flow, ese es el flow Claro, entonces eso te da derecho a ti, a tú vender lo que tú quieras, para venirte a comprar este cancharro, ¿verdad? Pero... Eso es lo que tú eres, ¿verdad? Ya, manito, no discuta Es que no discuta, no Yo tengo 20 días contigo en la casa mía Tú no te estás alimentando bien Él aquí tiene de todo en la casa de él No se está alimentando bien por culpa tuya Por culpa mía, ajá Por culpa tuya Por culpa mía, tú tienes 20 días con él 20 días con él, entonces pasando hambre Tú teniendo cuarto, qué sé yo, víveres y tú esa vaina allá Con toda la comida Entonces, tú tienes que pasando hambre Entonces, tú sabes si en mi casa se cocina en todos los días Allá se viene a cocinar cuando yo bajo de la cerca, un pobre campesino como yo Cuando yo bajo de la cerca, que se cocina allá ¿Me entiendes? Excusame, excusame ¿Excusame no? Que no sabía que era culpa mía eso Ya Tu sabes lo que tú tienes que hacer ahora, míralo ahí donde... Güey ¿Dónde está lo dejé? Güey, no me lo dejé ahí Esa es la ropa también para que tú se la pongas Que aquí somos hermanos todos, si usted no lo cuida, yo tampoco lo va a cuidar Güey, güey Güey Esta con toda mi Como hombre ahí ahí Si tienes derecho, cuídame también ¿Tienes derecho a cuidarme? A usted no fui yo que lo puse en esa silla yo No fui yo, varón, oye, así que estés quieto Usted tiene que hacer lo que yo diga Y lo que el hermano mío diga Tú eres mi hermano también Si usted fuera otro, si usted fuera otro Usted se pusiera a trabajar Pero ¿cómo va a trabajar en esta condición? Yo veo en la televisión mucha gente que trabaja en fijaos en fijaos también Yo he visto gente en la televisión que trabajan así y peor de ahí también trabajan. Usted lo ponga en la cama, usted lo ve que es un mantenido. El que le fifarra la herencia eres tú, para que lo tengas claro. Me va a ver como tú vas a poder para acá. La verdad es que el hermano mío tiene la cachaza de decir que yo tengo más que él. Sin embargo, todos esos chivos, cuando él quiere uno, viene, lo coge, lo vende, hace lo que quiera con él, porque yo no le puedo decir nada. Viene con el alcalde, me pone una orden que no puedo vender nada de aquí. Siendo yo el que atiendo la finca, los animales que están en la otra finca también soy yo que la atiendo. No tengo derecho a vender ni uno. Tampoco quiero atender el hermano de nosotros. Señor, ¿qué será que estoy pagando, Dios mío, con ese hermano mío? Y además, mira, mi hermanito más pequeño que lo quiero y lo amo y lo aprecio. Pero que no crean que voy a botarle una lágrima, que amo demasiado a mi hermano y yo le juré a nuestros padres antes de fallecer que Dios lo tenga en gloria y yo le juré que yo iba a cuidar de mi hermano. Pero ese hermano mío, después que se metió con esa mujer y compró esa pasola y los amigos, se ha salido como del cascarón, pero lo vivo aquí en esta casucha. Esto es lo que me pertenece hoy en día. Esto se me está desbaratando arriba, pero yo es lo único que sabe. Señor, te pido fuerza y salud. Sabiduría, Señor, por favor. Dame fuerza a Dios. ¿Y entonces? ¿Y Fufi dónde está? Él tiene rato que salió ahí. ¿Y tú qué eres del de Fufi? Yo soy el hermano más pequeño de él. ¿Pero cómo así? Pero él me dice a mí que él es el único heredero de su papá, pero yo no entiendo esa parte. Pero óyeme, dímele a él que me lleve la pasola, por favor. Damele ese mandado si tú puedes. Tú sabes, cuídate, me le doy ese mandado. Está bien, cuando él regresa yo le doy su mandado. No hay problema. No hay problema. Güey. Güey. ¿Qué es lo que pasa? Yo te ando buscando, monstruo. ¿Pero y para qué? Mira, yo vine a buscar la pasola porque tú no me has dado el reto del dinero. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Pero cómo así, loco? Pues yo no pagué eso el mes pasado. No, no, tú me debes unos cuartos. Yo te dije a ti que hasta que no me pagues lo que me deben, no te voy a entregar los papeles. Ya se cumplió el plazo de 15 días. ¿Qué vamos a hacer contigo? Dime. Dime, dime, dame respuesta. Dime, que me voy. ¿Cómo te vas a darme de esa vaina, compadre? Pero es que tú ni siquiera me has dado los papeles de esa pasola. No, mi hermano, con más razón. Yo le dije a usted que le iba a dar un plazo de 15 días. Y si usted no me entrega lo que me debe, yo no le voy a dar los papeles de esa pasola. ¿Por qué? Oye, tú y yo quedamos, pero está bien. Sí, explícame. Dame una explicación. El problema fue, mira, tú y yo quedamos, que yo tengo que buscar 15 mil pesos, ¿verdad? Sí. En 15 días. Sí. ¿Y cuántos días hacen? ¿Cuántos días hacen de eso? Hacen 25, pero está bien, déjame decirte. Porque el problema está que tú me dijiste también que me voy a buscar los papeles de esa pasola. Y yo no tengo ni siquiera papeles de esa pasola porque uno no tiene. Oye, tú ando ilegal en las calles. Porque yo no te puedo dar los papeles de esa pasola hasta que tú no me des mi cuarto. Está bien, está bien. Está bien. ¿Y los 15 mil pesos? ¿Se me pierden a mí? Te doy los papeles, ¿ok? Y te vas a buscar. Y vienes tú y te vas con la pasola, con tu papeles. Y es tuya, ya yo no puedo reclamar. No diga eso, porque yo no fui de ahí. Es que no, mi hermano. Es que no, para el flow. No. Pero escuchan a mí. Ok, dame una explicación de eso. No, no, no me vengas a mí con flow. El flow es que tú me vas a dar mi... Dame la llave, ¿verdad? Dame la llave de mi pasola. Déjame vender unos chivos, güey. No, 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 no. Déjame vender unos chivos. Hermano. ¿Por qué tipo de negociantes que tú eres? Yo no cojo cotorra. No cojo cotorra. Hermano, tenga su disparate. Sí, déme mi llave. Se la lleva de aquí, ese pollo. Sí, sí. Porque eso ni siquiera sirve. Déjame disparate. Tú se va a echar a ti. Tú llévatela total. Eso ni siquiera sirve. Se disparate. Mira, ¿qué pasa? Un muchacho que te andaba buscando ahí, no sé. Sí, yo ya hablé con él. Ya yo discutí con quien tenía que discutir. Y tú no te metes en eso. Hazme el favor. Que tú estás de bajado fresco. Y dime, ¿vejo cómo que me estás bañado? ¿Qué es lo que pasa? Tú sabes que me hay que bañar. Hay que bañarlo. Ahora sí es bonito. Hay que bañarlo él. Un hombre ya de 20 años. Hay que bañarlo, ¿en serio? El hermano mío me bañaba en el campo. Está bien, tranquilo. Está bien. Hay que bañarlo. Tranquilo. No, tranquilo. ¿Tú ves? Esos son dos terretos de agua, tú oyes. Para que te bañes. Sí, con el saco que me voy a bañar. Tengo un rato esperando aquí para que me bañe. Ajá. O manga ahí. Manga ahí. Mira, manga ahí. Manga ahí. Oye, un hombre grande ya. Oye, que tiene que bañarse usted. Mi hermano. No, 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 no. No, no, mi hermano. A mi hermano le pasa algo, no, no. ¿Dónde está mi hermano? Ay. Mi hermano. Mi hermano. Yo, mire, yo, yo me levanté tempranito y vengo por ahí. Así como, como la zona del pescado. Como, como, como el que le pasó algo. No sé, tuve una pesadilla con usted. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Siéntese. Dígame, cuénteme, ¿qué le pasó? Me trató malísimo. Ayer le dije que me quería bañar. Y me tiró agua. Me dejó amanecer afuera. Es hermano, nosotros sí hay indolentes, señor. Pero tranquilo. Tranquilo, que usted se va. Llévame para el campo de nuevo. Usted se va conmigo, tranquilo. Tranquilo, que usted se va conmigo. Mira, que yo me lo voy a llevar usted. Para la casa. Porque usted merece estar allí en la casa mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!